Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender a hacer una diapositiva profesional. Cuando hablamos de diapositiva profesional, es importante resaltar que hay muchos modelos y todo depende de la creatividad que cada uno de nosotros tengamos. Es decir, porque no todo puede ser lo mismo. Entonces, el diseño, el modelo, los colores y todo lo demás, sí va a depender de lo que usted sepa, de lo que usted sabe, de sus gustos, etc. Vamos a hacer, por ejemplo, esta que estamos observando aquí ahora mismo en pantalla. Por ejemplo, voy a enseñarles a cómo crear este efecto de que se ve así, como en diagonal, como que tiene un efectico un poco llamativo. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo. Primero, cabe resaltar de que la versión de PowerPoint que estoy utilizando es la 2019. Si usted utiliza una anterior, la verdad es que no estoy seguro si tenga las mismas opciones. Por supuesto que no debe ser así. Si yo utilizo una más reciente que, por ejemplo, la 2007 o la 2010, pues va a cambiar muchísimo. Así que posiblemente esta tenga algunas opciones que no tiene la 2010. O si usted está utilizando una más reciente todavía, pues posiblemente la mía se va a quedar obsoleta. Es importante entonces resaltar que yo voy a utilizar o estoy utilizando la 2019. A lo que venimos. ¿Cómo hacemos esto? Para eso vamos a insertar una nueva diapositiva. Nada fuera de lo común. Vamos a eliminar estos cuadros que dicen haga clic aquí para agregar título. Vamos a eliminarlos. Vamos a eliminar este para texto también. Es importante activar las líneas guías. ¿Cómo activo las líneas guías? Vamos a dar un clic en vista. Y en vista, observemos que acá dice guías. Entonces, yo doy un clic ahí. Si ya las tiene activadas, no hay ningún problema. Vamos a activarlas. ¿Para qué? Pues para cuadrar todo, que todo me quede bien centrado, bien alineado, etcétera, etcétera. Vamos entonces a insertar. Vamos a dar un clic donde dice insertar formas. Y en formas, vamos a buscar una forma que se llama paralelogramo. Es esta que está acá. Ahí dice paralelogramo. Vamos a insertarla. Vamos a darle un clic. Y vamos a dibujar más o menos una línea, qué sé yo, de este tamaño. El tamaño sí lo define usted. Y vamos a dejarla un poco más delgada. Y vamos a inclinarla un poco más. Es importante decir que entre más inclinado esté, pues mejor se nos va a ver el efecto. Entonces, a esto podemos, por ejemplo, ahí está centrado. Vamos a dar un clic donde dice alinear verticalmente. Y vamos a dar clic donde dice alinear al medio. ¿Ok? Yo voy a correrla con las teclas de adelante y atrás. Voy a correrla y voy a dejarla, por ejemplo, ahí. Voy a duplicar esta misma para duplicarla así seleccionada como la tengo. Voy a darle control C para copiar y control V para pegar. Esta voy a hacerla un poco más grande, tanto de arriba como de abajo. Por ahí voy a dejarla. Voy a correrla hacia adelante o usted mirará para dónde la corre. Si hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Lo importante es que la saque totalmente de esta. Vamos a trabajar con la de abajo. Vamos a hacer estos efectos acá, como esta sombra que se ve acá, como esa línea. Entonces, voy a seleccionar esa figura de abajo. Voy a dar un clic donde dice formato, acá en la parte de arriba. Cuando yo selecciono mi forma, se me activa acá formato. Vamos a dar un clic. Vamos a dar un clic donde dice efecto de forma. Y vamos a dar un clic donde dice iluminación. Vamos a dar un clic donde dice opciones de iluminación. Se nos va a abrir esta ventana donde podemos elegir qué iluminación nosotros deseamos. Por ejemplo, yo voy a elegir, qué sé yo, puedo ir probando. Esto es, como decía en un principio, los gustos, la creatividad de cada uno. Entonces, no tiene por qué ser igual a la mía. No tiene por qué ser los mismos colores. Entonces, usted define sus colores, que le combinen, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar con esa, por ejemplo. Ahora vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle, por ejemplo, ese color gris. Puedo ponerla un poco más oscura, por ejemplo, ahí. Ahora, a esta forma, voy a quitarle el contorno. Voy a dejarla sin contorno. A esta forma, a esta forma que tenemos acá, voy a darle clic alinear verticalmente y alinear al medio. Con las flechas, con las flechas, voy a correrla y voy a ponerla justo encima de esta línea que yo acabo de crear. Observemos que, si yo pongo más grande esta opción, por ejemplo, puedo observar de que acá no está totalmente cuadrada a la de abajo. Entonces, tendré que configurar esto, girarlo un poco más. Vamos a girarla. Entonces, desde acá de esta flecha podemos girarla un poco más. Y voy observando, entonces, la parte de abajo. Creo que falta un poquito, aunque podría correrla más. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Creo que ahí está. A esta forma de abajo podemos ampliarle. Vamos a correrle un poco más para poder seleccionar la de abajo. Vamos a ampliarle un poco más la sombra, si usted lo desea. Entonces, vamos otra vez a efectos. Vamos, entonces, iluminado, tamaño. Y vamos ampliando. Entonces, vamos ampliando. Observemos que ahí se amplía mucho más. Observemos que, dependiendo lo que yo deseo, voy a dejarla, por ejemplo, en 45. Voy a dejarla en 45. Voy ahora sí a correr esto. Lo que vamos a hacer es a tapar la opción de abajo. A esta forma voy a quitarle el contorno. Y voy a dejarla del mismo color del fondo. Voy a darle cuentagotas. Entonces, relleno de forma, cuentagotas. Y aplico. Pero, observemos que me ha quedado también la parte de abajo. Pues, lagrando más. Porque el efecto es tapar. Tapar esa opción de abajo. Y que solo, desde este punto amarillo, puedo cuadrarla también. Listo. Observemos cómo he conseguido ya el mismo efecto que tengo acá. Aparentemente todo está blanco, como una sombra en diagonal. ¿Qué voy a hacer? Pues, voy a copiarla porque el otro efecto es totalmente lo mismo. Entonces, voy a seleccionar todo esto. La selecciono, las dos. Puedo ir acá a formato. Panel de selección. Y, con control presionado. La tecla control presionado. Selecciono donde dice paralelogramo. En este caso me aparece 4 y 3. Ya puedo cerrar los formatos de forma. Y, ahora simplemente doy control C, control V. Y lo arrastro. Y lo pongo, por ejemplo, ahí. Podría ser una distancia prudente. Creo que está muy retirado. Vamos a alinear esto verticalmente. Pero, no, no me sirve alinearlas verticalmente. Vamos a dejarla así como está. Entonces, ya podemos cerrar esto también. Dejémosla así. Creo que ahí está perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear estas formas, estas figuras de acá. Que es exactamente lo mismo. También son la misma figura que es el paralelogramo. Aquí está. Ya lo tengo acá en formato reciente. Y si no, entonces lo encontramos acá en formas básicas. Paralelogramo lo selecciono. En mi caso yo tengo 4. Usted puede elegir el que usted desee. Lo giramos un poco, por ejemplo. Puede ser ahí. Vamos a ponerla del mismo tamaño. Ok. Entonces, el truco de esto es ponerlo del mismo tamaño. Creo que ahí está bien. Vamos a ponerla un poco más pequeña. La agrandamos de acá. Vamos a agrandarlo un poquito. Creo que ahí está bien. Aquí hay que tener en cuenta los pequeños detalles que pueden hacer grandes diferencias. Entonces, esto, como les decía, yo lo he trabajado con 4. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre pasos para hacer alguna cosa. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y aquí al frente, como la explicación o los procesos que hay que llevar a cabo para realizar esa acción o tarea que usted quiere explicar. O, para lo que ustedes quieran. Voy a duplicar esto. Entonces, CTRL-C, CTRL-V. Voy a pegarlo 4 veces. Si usted quiere 5, 6, eso es gusto de cada quien. Y voy a ubicarlos justo uno debajo del otro. Ok. Entonces, acá ponemos uno debajo del otro. Ya como les digo, los detalles hay que cuidarlos mucho. Si usted quiere ver si esto está totalmente alineado y toda la línea sigue totalmente recta. Pues, tengo que trabajar esto en un tamaño bastante grande para poder ver los efectos con más claridad. Por ejemplo, acá vemos que esta figura le falta como un espacio más hacia adelante. Observemos. Creo que me he pasado ahora. Ahí está bien. Esta creo que está muy adelante. Creo que ahí está bien. Y esta falta un poquito más acá. Listo. Dejémoslo así. Entonces, hay que trabajar con eso. Listo. Voy a poner esto en un tamaño adecuado. Ahí. Y a estas figuras vamos a quitarle los contornos. Las seleccionamos todas con control. Entonces, por ejemplo, yo selecciono la primera. Presiono control. Y voy dando clic en todas las figuras. Y doy un clic en formato. Contorno de forma sin contorno. Es importante que siempre que usted trabaje con formas, a no ser de que su diseño usted lo tenga planeado, voy a ponerle este contorno, este color, no hay problema. Pero de lo contrario, quítele los contornos para que no le quede, de pronto, de mal gusto. Esta figura, esta figura, vamos a duplicarla. Control-C, control-V. Y esta figura va a ser la que vamos a poner acá. Como esta figura yo ya la tengo configurada para acá, vamos a insertar una nueva. Entonces, insertar formas y paralelogramo. ¿Ok? Entonces, la insertamos desde acá, que esta figura va hasta acá. Voy a aplicarle un color solo por el momento acá para poder ver en dónde tengo la otra. Tenemos que dejarla del mismo tamaño. Entonces, la organizamos hasta arriba. Aquí tengo que tener cuidado con los puntos. Listo. A esta figura, ¿qué vamos a hacer? Esta figura tengo que buscar que me encaje acá. Para eso voy a girarla, por ejemplo, un poco. Creo que me va a quedar diferente. Pero vamos a ver qué conseguimos. Lo importante, como decía, no es que tiene que quedar lo mismo, ¿no? Podemos darle más, jugar con el punto de vista, con las perspectivas, qué sé yo. Entonces, aquí, por ejemplo, creo que ahí está. Más o menos. Falta un poco más. Listo. Entonces, dejémosla. Creo, sí, ahí está bien. Pero, entonces me falta pequeñarla más. Para dejarla exactamente del mismo tamaño en la parte superior. Listo. Aquí vamos a agrandarla un poco más. Acá vamos a agrandarla un poco más, ¿ok? Y vamos a subirla un poco. Puede ser la parte de arriba como la parte de abajo. Listo. Entonces, esta figura vamos a duplicarla cuatro veces, dos, tres y cuatro. Ok. Voy a ponerlas, voy a ubicarlas por acá. Vamos a aplicarle un color rápidamente acá diferente. Ahorita ya le damos los colores. Entonces, a esto vamos a aplicar un color diferente. Listo. Entonces, ahora sí empiezo a ubicar mi forma de tal forma que me cuadren en todas las figuras. Ok. Cuando nosotros le demos color, se va a ver la diferencia. Pero, ahora tenemos que dejarlas todas que pasen. Por ejemplo, que nos cubran toda la hoja en blanco. Ya las vamos a cortar. Ya vamos a ver cómo cortamos esas figuras. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esto al borde de mi hoja, que me queden todas totalmente cuadradas ahí. Observemos que, cuando yo pongo esto más grande, esta está montada por encima. Por eso les digo que es importante trabajar esto siempre en un tamaño grande. Siempre en un tamaño grande para mirar que no me quede montada una encima de la otra. Ahora, ¿listo? Para no alargar mucho el video, vamos rápidamente a seguir. Vamos a insertar un rectángulo. Vamos a insertar un rectángulo que nos cubran todas las formas que acabamos de hacer. Entonces, voy a presionar Control. Ya tengo mi rectángulo seleccionado. Presiono Control y selecciono, puede ser la primera de abajo o usted elige el orden, como quiera. Aquí no interesa tanto el orden en cómo las ubique. Simplemente es que ubique, seleccione primero su rectángulo y seleccione su figura de abajo, el paralelogramo. Damos un clic en Formato, Combinar formas y damos un clic en Restar. Observemos que ya se quita esa punta como hacia arriba, ya se ha quitado. Inserto otro rectángulo y voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo con la otra figura. La selecciono y Restar. Vuelvo a repetir para que me queden todas alineadas, totalmente cuadradas, con mi hoja de presentación o con mi hoja en blanco. Entonces, selecciono y selecciono la de abajo, clic en Formato y Restar. ¿Ok? Hago lo mismo, inserto otra, clic en Formato y otra vez selecciono mi figura, Combinar formas y Restar. Observemos que ahora tengo todo totalmente en línea recta, ya no quedan las puntas hacia arriba ni nada de esas cosas. Ahora sí vamos a aplicar el color. Yo voy a copiar estos mismos colores, voy a tomar acá una captura de pantalla, voy a irme acá, voy a dar Control-V y aquí voy a recortar esto rápidamente, simplemente para copiar los mismos colores. Usted elige los colores, si quiere los mismos, pues puede, listo. Entonces, a esta figura, ¿cómo copio yo los mismos colores? Pues selecciono la figura que deseo, doy un clic en Formato, relleno de forma, cuenta gotas y selecciono acá el color que deseo. ¿Ok? Lo mismo hago con la segunda, cuenta gotas y selecciono también el color. Lo mismo, cuenta gotas y selecciono el color. Y así hago con todas, así voy a hacer con estas de al frente. Usted puede elegir el orden que desee, no tiene por qué ser exactamente el mismo. Entonces, relleno, cuenta gotas, selecciono mi otra figura, relleno, cuenta gotas, selecciono la figura, relleno, cuenta gotas, listo. A estas figuras, como les decía, vamos a quitarle los contornos, las selecciono todas, clic en Formato, contorno de forma, sin contorno. Ok, ahora, ¿cómo hacemos el efecto de que aparezca, por ejemplo, así, como que está por debajo y las otras están por encima? Entonces, vamos, ya esto lo voy a eliminar, simplemente era para copiar el color. A esto, bueno, creo que me ha quedado demasiado inclinado. Entonces, esta está un poco más recta, no está tan inclinado. Pero, lo importante es enseñarles cómo se hace. Entonces, vamos a seleccionar todas estas figuras, todas ellas, y vamos a dar un clic en Formato, y vamos a dar un clic acá donde dice Enviar Atrás. Damos un clic, Enviar Atrás, Enviar Atrás, listo. Ahora sí, Enviar Atrás. Ahora, selecciono esta figura, y vamos a enviar Atrás, 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 Atrás. Esta figura vamos a enviar Atrás, 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 y listo. Ahora sí tenemos el mismo formato. Observemos que ya esto tiene exactamente la sombra por encima, y aparentemente está como que tiene el efecto ahí. Entonces, está bien por ahí. Observemos que acá en la parte superior se me nota como el cuadrado, entonces es porque tengo que alargar más esta figura, más la largo. Creo que ya no se va a notar. Lo mismo hago con esta figura. Ahora, listo, creo que ahora, listo. Ahí, vamos a ver otra vez. Observemos que ya no se nota acá el blanco. Listo. Entonces, de esta forma nosotros enviamos esto atrás. Ahora, yo estoy trabajando, vuelvo a repetir, con la versión 2019. La versión 2019 tiene una opción que se llama Íconos. Acá en Insertar, Íconos, si usted tiene la misma versión, puede entonces elegir Íconos, y puede elegir acá estos pequeños íconos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí rápidamente unos íconos. Como tengo cuatro figuras, inserto cuatro figuras. Una vez seleccionadas las cuatro figuras, entonces voy a ubicarlas al frente de cada una de mis formas. Pero, para que esto me quede con la misma dirección que tienen estas formas, voy a insertar una línea guía. Voy a darle clic a Insertar Formas. Voy a insertar una línea guía. Puede ser, por ejemplo, acá. Ok. Entonces, voy a soltarla acá. Voy a ubicarla. ¿Para qué? Para que tengan la misma dirección. Y con la flecha hacia atrás, voy a llevarlas más o menos hasta esa distancia. Y voy a ubicar mis figuras también en la misma dirección. Entonces, las ubico, las giro un poco, y voy transformando su dirección para que me queden totalmente iguales. Entonces, lo mismo hago con todas. ¿Ok? Lo mismo hago con esta, por ejemplo. Por ejemplo, la giro de tal manera que me queden también como en diagonal. Lo mismo hago con esta, por ejemplo. La giro hasta conseguir la misma dirección. Y lo mismo hago con esta, a estas figuras se les puede cambiar el color. Supongamos que ya la tengo ahí. Supongamos que ya la tengo ahí, esta línea ya la puedo eliminar. Entonces, a esto voy a dar un clic, selecciono todas mis figuras. Si quiero, puedo darles otro color, relleno de gráfico y puedo seleccionar el color que yo deseo. Si quiero un color negro, un color más gris, el color que usted desee, el color que le combine, etc. Entonces, por ejemplo, creo que un gris funciona perfecto. Si quiero aplicarle alguna sombra o algún reflejo, yo he utilizado entonces acá una reflexión. Vamos a utilizar la que usted desee, la que usted crea conveniente. Entonces, acá vamos a utilizar, qué sé yo, por ejemplo, esa o esta que es como más corta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta. ¿Listo? Creo que puedo seleccionar todas ellas y sacarlas un poco más hacia afuera. Creo que, por ejemplo, ahí se vería bien, creo. ¿Listo? Entonces, cuadrarlas un poco. Que queden perfectas en su lugar, con mucha dedicación y esfuerzo. Lo importante de una presentación en PowerPoint es conseguir que logre captar la atención de las personas. Vuelvo a repetir, esta me quedó muy diagonal. Ha quedado muy diagonal y por eso... Pero, esta ha sido un poquito menos inclinada y observen el efecto importante que ha logrado. Entonces, esta sí me quedó muy diagonal. Ok, ahora las figuras ya las tenemos. Entonces, acá el texto simplemente puedo escribir encima de la figura. Entonces, acá, primer paso, por ejemplo. ¿Qué fuente ha utilizado? La fuente que he utilizado para esto se llama Bavalor. Entonces, la podemos encontrar en la web. Simplemente acá aumentamos su tamaño y es una fuente que, en lo personal, me parece bastante agradable. Entonces, ahí queda. Y lo bueno es que la letra de una vez queda también en diagonal. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Por ejemplo, entonces acá ya va a ir sus títulos principales. Aquí usted pone sus opciones, lo que la gráfica o si quiere poner, por ejemplo, estos gráficos encima de esta forma. Pues, también funcionará perfectamente. Listo. Entonces, acá selecciono. Hago lo mismo con todas las fuentes, con todo el tamaño de letra. Entonces, acá, simplemente, y voy dando el tamaño adecuado. Tengo que mirar que todas tengan el mismo tamaño. O al menos que se vea. Es lo importante. En una diapositiva no es llenar todo de texto. Sino que se vea, que sea poco, pero que guste y sea agradable. Entonces, aquí está la letra ya. Del mismo tamaño, creo. Vamos a poner esto en tamaño. Sí, exacto. Entonces, ahí está. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Aquí, por ejemplo, primer paso. Entonces, suscríbete, por ejemplo. Suscríbete. Segundo paso. Dale, por ejemplo, me gusta. Entonces, darle me gusta. Tercer paso. Compartir este video. Ok, no hay ningún problema. Me ha quedado mal escrito, pero importante que lo entienda. Compartirlo. Cuarto paso. Entonces, por ejemplo. Por favor, vuelva otra vez. Vuelva otra vez. Ok. Entonces, ya tengo mi presentación, mi diapositiva completada. Aquí, pues, esto ya es, digamos, que voluntad de ustedes, de cada uno, si pone, por ejemplo, yo he puesto acá mis redes sociales. Si quiero que enviar un mensaje subliminal de que me sigan, me escriban, etcétera, etcétera. Entonces, acá pongo mis letras. Entonces, acá en la parte de abajo, o muy discretamente, puedo ubicar esas redes sociales. Si yo no tengo imágenes, por ejemplo, si no estoy utilizando la misma versión de PowerPoint y PowerPoint no tiene estas opciones, las versiones anteriores, puedo buscar en mi navegador favorito. Por ejemplo, vamos a buscar allí, por ejemplo, vectores. Vamos a buscar vectores. Vectores son pequeñas imágenes que no tienen fondo, que son de forma bastante creativa, que se pueden colorear, se pueden combinar muy, pero muy bien, y que cuadran con cualquier presentación siempre y cuando usted lo sepa combinar. Entonces, yo, por ejemplo, si yo quiero buscar un vector sobre computadores, voy a buscar vector computador, por ejemplo, doy un Enter o Intro y allí me van a aparecer múltiples opciones, por ejemplo. Entonces, acá están las imágenes donde yo voy a dar un clic acá y me manda a esas pequeñas imágenes. Usted puede escoger la que usted desee o, al menos eso creo, si no tiene derechos de autor, porque como ahora todo tiene derechos de autor, entonces ahí está el pequeño detalle. Listo, entonces, ya con esto hemos terminado. Creo que hasta ahí he explicado, espero que claramente, cómo se hace el efecto, cómo se logra esto, que a la verdad causa una impresión bastante agradable. Hasta aquí este video. Recuerde que si este video te gustó, no olvides suscribirse, compartirlo y darle like. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para todos ustedes. Que Dios los bendiga.